La CIDH abordó los temas de desigualdad de género y la desigualdad estructural de las mujeres en el transcurso de la pandemia en los países latinoamericanos. Tanto en el campo de la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, donde vemos que la sobrerepresentación de las mujeres en hogares pobres es muy alta, que hay un mayor desempleo producto de la crisis y las mujeres son expulsadas de la fuerza laboral, donde los informales en general y en particular las mujeres son las más afectadas, donde se etapa además de crisis en que se visibiliza la enorme brecha de acceso a los servicios financieros y a las brechas digitales. La desigualdad socioeconómica, patrones culturales patriarcales, la concentración del poder y la división sexual del trabajo son algunos de los factores que profundiza los nudos estructurales de la desigualdad de género en la pandemia. Y en síntesis, una de cada dos mujeres ocupadas en sectores de mayor riesgo, comercio, turismo, manufactura, hay una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral, se exacerbó la carga de cuidados, alta caída en el empleo doméstico no remunerado, lo que acentúa la carga de cuidados para aquellas mujeres que dependen para trabajar remuneradamente fuera de sus casas del empleo doméstico remunerado. Una de cada cuatro mujeres de 15 a 24 años ni estudian ni están ocupadas, se dedica a cuidar un 75% de esas jóvenes y además esas jóvenes en general, o cuasi niñas por ser dependientes no han tenido derecho a transferencias en muchos de los países de la región. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.